Pues muy buenas a todos chicos, bienvenidos, soy Alex, estamos en iSoft para Todos y hoy os traigo una herramienta que a muchos de vosotros os va a ser muy útil os traigo un pequeño Excel en el que vais a poder encontrar muchas de las tiendas más famosas que se compran en España junto a unas funciones que os permitirán poder buscar la que más se adapte a vosotros, dentro vídeo Pues nada chicos, este vídeo vamos a necesitar obviamente un ordenador o un teléfono así que va a estar apareciendo la pantalla de mi ordenador por aquí, yo me voy a quedar en pequeño a un lado ahí perdido en medio de la nada, ahora, ya estamos aquí chicos, como veis, quien haya usado algún programa de archivos de ordenador tipo Word, Excel, para hacer presentaciones de PowerPoint, cualquier cosa, se conoce esto perfectamente Bien, yo os lo voy a enseñar desde aquí, porque es lo que todavía no lo tengo subido a internet pero bueno, vosotros vais a poder acceder a este archivo mediante un link que os dejaré en la descripción un link que os dejaré en el primer comentario destacado de este vídeo en el resto de vídeos no estará en el primer comentario o a lo mejor lo pongo pero no lo voy a mantener para siempre, sino durante un tiempo a lo mejor estará en los comentarios pero en un principio donde lo vais a poder encontrar seguro es en la descripción de a partir de este vídeo a lo mejor vuelvo a algún otro vídeo antiguo que tenga muchas visitas para ponerlo pero en un principio no voy a volver a ponerlo en todos así que a partir de ahora podréis tener, como os digo, en la descripción el link a este archivo esto que os voy a enseñar está en una fase beta, ¿vale? de hecho lo estoy publicando porque necesito vuestra ayuda vamos a ir entrando, ¿vale? el Excel en cuestión es esto de aquí ¿vale? como veis, buscador de tiendas de Airsoft ¿vale? aquí tenemos una lista bastante grande de decir que me ha costado lo suyo poner aquí todas y bueno, ahora entraremos en detalle y lo explicaremos entonces, la cuestión ¿esto por qué lo he hecho? porque, como sabéis, yo soy una persona que lo enfoca todo para jugadores ¿vale? y siempre he pensado que yo como jugador de Airsoft tengo unas ciertas necesidades que muchos de vosotros también tenéis ¿vale? ¿qué quiere decir? ha llegado un momento en el que yo, por ejemplo como sabéis, no estoy trabajando aún estoy estudiando entonces, yo no tengo un sueldo mensual que me permita poder comprarme las cosas de Airsoft de golpe hay gente que tiene la capacidad de gastarse 300 euros o 100 euros o 200 euros al mes en Airsoft yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo yo no tengo esta capacidad entonces, ¿cuál es mi... ¿cuál es lo más útil para mí? tener la capacidad de financiar lo que vaya a comprar ¿por qué? os pongo la idea si mis ingresos mensuales estando en la universidad pongamos que son 100 euros al mes estamos hablando de que al año son 1200 euros ¿vale? realmente no es algo... no es muchísimo es realmente poco para lo caro que es este hobby quiero decir no me malinterpretéis entonces yo me interesa poner mis compras en financiación ¿por qué? porque yo tengo 100 euros al mes y yo sé que al mes voy a estar perdiendo X dinero para pagar el Airsoft ¿vale? os pongo el ejemplo de cuando yo empecé a jugar yo me compré el fusil y algunas cosas de golpe pero el resto de equipación lo que hice fue financiarla la financié a un año cosas que iba a tener que pagar sí o sí como por ejemplo uniforme, chaleco, etcétera lo puse a financiación de forma que estoy pagando mensualmente 15 euros ¿vale? ¿qué ocurre? si yo tengo estos 15 euros disponibles perdón, yo estos 15 euros y a los restos de los 100 que gano mensualmente pues ya sé que al mes me van a quedar 85 euros y con esos 85 euros me voy moviendo y voy jugando con el dinero ¿vale? para que os hagáis una idea de por qué he hecho esto ¿no? resulta que he ido a buscar qué tiendas tenían financiación y he visto que es una un lío es un avispero este tema que es impresionante he invertido muchísimas horas en comprobar las tiendas que tenían financiación ya sea por medio de Paypal por Aplazame o por cualquier otro tipo de pago he estado bastante tiempo porque muchas de estas de estas tiendas en el apartado de métodos de pago no ponen que tienen la financiación disponible entonces tenía que hacer como que iba a comprar una réplica y en el momento es decir poner mis datos poner mi dirección seleccionar el producto y en el momento de elegir el método de pago para pagar ahí verlo claro, imaginaos hacer esto para un 60% de las tiendas de las que tenéis en esta lista que parece que no pero son bastantes serán unas 40 y algo serán bien entonces a raíz de eso se me ocurrió la idea de hacer un buscador donde tener recogido qué tiendas admiten financiación y mientras lo estaba haciendo dije ostras estoy seguro de que mucha gente tiene el mismo problema que yo o la misma pregunta que yo que es qué tiendas se pueden financiar y dije bueno pues voy a hacer algo que sea para todo para todo el público entonces de ahí pasé a tener nombre tipo de financiación y link pero luego pensé es que si además si esto lo va a tener la gente disponible a lo mejor incluso les vendría bien poder ver en cualquier momento la provincia en la que se encuentra la tienda por si pueden ir de forma física o prefieren ir de forma física y añadí la provincia en la que se encuentra la tienda y dije pero es que además estaría bien poder tener un método de más o menos contrastar la valoración de esa tienda y ahí es donde apareció la pestaña de valoraciones bien disclaimer yo al hacer esto puede que haya incurrido en algún error yo me desentiendo completamente vale igual por aquí por ejemplo abajo no sé por dónde está tenemos airsoft.es una una tienda que por lo que he podido ver tenía 27 reseñas airsoft.es es famosísima en España sobre todo para mal pero bueno yo la he puesto yo la he puesto porque igual que hay mucha gente que dice que mal hay alguna gente que dice que bien entonces al fin y al cabo yo tampoco quiero meterme en si una tienda es buena o es mal entonces lo que he hecho ha sido poner directamente la valoración principalmente de Google y si no tenía valoración en Google he puesto la que había en Trustpilot vale una plataforma famosísima para dejar reseñas de sitios de compras y todas estas cosas bien esto como os digo todavía falta vale todo esto que os estoy diciendo de no me hago responsable de si os pasa cualquier cosa con el pedido que al final son cosas legales pero bueno por ahorrarme cualquier problema lo tendréis aquí puesto junto junto tendréis alguna forma todavía no lo he pensado pero habrá alguna forma mediante la que vosotros me podréis enviar a mí de forma directa algún error o algo que queráis añadir vosotros en este Excel por ejemplo imaginaros que vosotros sois propietarios de una tienda de Airsoft venís aquí y decís coño mi tienda no está quiero que pongas mi tienda pues ahí me podréis enviar los datos que necesito para rellenar esto y yo lo relleno y ya está o me decís oye Alex yo he comprado en Zulu Tactical y resulta que sí que tienen financiación no pasa nada en cuanto pueda entro y lo actualizo y ya está eso será básicamente cómo va a funcionar esto va a ser de acceso público yo no gano absolutamente nada de esto así que nada no tengo mucho más que decir más que enseñaros cómo funciona vosotros cuando lo abráis veréis esto no estresarse lo único que tendréis que hacer será venir aquí si queréis hacerlo más grande lo podéis hacer más grande o venís aquí arriba ¿vale? imaginaros que vosotros queréis buscar por el nombre de la tienda pues simplemente veis aquí que pone nombre tenemos un filtrito ordenar de la A a la Z y os salen todas las tiendas que empiezan por A hasta las tiendas que empiezan por Z pero ahora imaginaros que como yo buscáis una tienda que admita financiación vamos a dar la financiación ordenar de la A a la Z y dice no, 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 no ¿vale? las que tienen no pues obviamente es que no tienen podéis bajar hasta abajo del todo o podéis volver y hacer de la Z a la A y os sale si y os sale los meses que podéis financiar puede que haya algún error pero más o menos ¿vale? para que os hagáis una idea si por 4 meses en Klarna si 37 plazos en Aplázame si 3 plazos en Paypal si 10 plazos en Alma ¿vale? yo creo que es bastante sencillo de entender pero es que ahora resulta que queréis buscar por valoración queréis ir a lo seguro y a tener la mejor experiencia posible independientemente del precio bien pues como veis cuando ordenamos de la A a la Z nos sale al contrario pues vamos de la Z a la A primero salen las que no están disponibles que son de las que no he podido recoger datos al respecto y a partir de ahí ya tenemos 5 sobre 5 70 reseñas 5 sobre 5 41 reseñas 5, 5 14 4,9 de 409 y así continuamente hasta el final que es el que menos valoración tiene lo mismo que queréis por provincia ordenar de la A a la Z os aparece ordenada de A a la Z dependiendo de la provincia que sea Coruña nananana las que no están disponibles igualmente porque no podéis encontrar la ubicación está ordenado por provincia excepto las tiendas que son extranjeras las que por ejemplo Gunfire que está repetido por lo que veo como veis pone Reino Unido luego por ejemplo Ranger Tienda que sabéis que tiene un montón de tiendas por España tiene en Valencia en Barcelona en Madrid y todo esto pues pone varios lugares Taiwan pone Polonia vale y a la derecha pues tenéis simplemente el link podéis ordenar el link pero no tiene mucho sentido ordenar links vale aunque os he puesto igualmente la capacidad de hacerlo y aquí tendréis vosotros podríais venir buscar financiación sí quiero hacerlo muy largo porque me voy a dejar un dineral vale 37 plazos con mediante aplázame que es una financiera vale pues mira vamos no sé Legion Airsoft que es posiblemente una de las menos conocidas o Airsoft Jerez vale 4,9 sobre 5 oye está muy bien en la provincia de Cádiz ese es el problema que si tengo algún problema con la garantía hay que enviarla y hay que costear el envío pero mira aquí tengo el link vale pues mira voy a entrar aquí damos doble clic y podemos o copiar o es posible ahí está vale que os salga el punterito le dais y directamente os llevaría a la página web vale así que nada o sea esto tampoco tiene mucha más historia eso sí pediros vuestra ayuda de que le echéis un vistazo de que me deis un poco de feedback acerca de de lo que os parece esto si os parece que es útil si os parece que no es útil dejadme también las tiendas que creéis que debe de faltar quizás abro si veo que tiene bastante apoyo abro alguna forma de la que mediante la cual podáis escribir opiniones de las tiendas directamente aquí para que las pueda ver la gente y nada tampoco tengo mucho más que decir deciros que debajo en la descripción tenéis el enlace afiliado de Airsoft Jekla que no me patrocina pero oye si alguien quiere comprar algo a través de Airsoft Jekla que sepa que debajo en la descripción tiene un enlace por el cual si compráis a través de él a mí me dan un pequeñísimo beneficio pero oye ahí está así que nada muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego